Ahora vamos a ver cómo utilizar la plataforma de Twist Academy Antes que nada, si son estudiantes de la unidad educativa Velasco Ibarra Por favor vayan a hacer clic acá arriba En la sección de acá arriba, donde dice Plan Educativo COVID-19 Ahí van a poder encontrar el plan educativo por semanas, ¿no? Y aquí hay otro video para enseñarles cómo se usa el plan educativo Entonces, si regresamos a la página principal Aquí pueden ver que se divide, la plataforma se divide entre el plan educativo y las actividades Estas son las actividades que son de matemáticas, inglés, lenguaje y historia Ustedes pueden hacer clic en cualquiera de estas y van a encontrar actividades de estas clases De nuevo, si son estudiantes de la unidad educativa Velasco Ibarra Tienen que hacer clic en la parte de arriba, por favor Entonces de eso pueden también ir acá donde dice actividades Me van a encontrar igualmente dividido por clase, ¿no? Entonces pueden ir a matemáticas, por ejemplo Donde van a encontrar videos Y también pueden contactarnos en esta parte de acá arriba donde dice contacto Y nos pueden enviar un mensaje Muchas gracias